Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos, suénale. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos, suénale. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos, suénale. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos, suénale. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos, suénale. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos. Vámonos rápidamente por aquí, que ahorita comienza el ambiente, a ver, vámonos.